Hola, hola a todos que vean este video, espero se encuentren muy bien y que estén pasándola bien con sus familias y anexos. En esta ocasión traigo un video de farming simulador, voy a cosechar aquí este silo, perdón. Y sé que está cosechando, creo que es el, no me fijé, no me acuerdo, el trigo, perdón, a eso pasa eso. Bueno, entonces pues aquí vamos, te vamos a poner un poquito de emoción a esto, un poquito más rápido porque si no esto se hace tan largo y ya saben como es, no quiero que se duerman. Y pues bueno, espero les guste el video y si se pueden suscribir ahí pues me echarían la mano y si también le quieren dar un like y lo comparten pues sería extraordinariamente más que bueno. Y bueno, el canal pues se llama CaptchaTV, entonces no tengo muchos, muchos suscriptores pero espero un día ustedes pues si no se han suscrito pues se suscriban y comparten y pues que crezcamos aquí ahora haciendo videos. No solo de simulador aquí del farming simulador, sino que también hago de diferente, de American Truck y del que caiga, entonces todo es pasarla super genial. Estamos llenando aquí el carro, o el truck, vamos a descargarlo por aquí, atrás, atrás, por allá es, ahí está un asilo grande, molino, no sé cómo se llaman estos, se me va de la mente por ratos, un granero que le llaman otros países. Ahí está, grandote por supuesto, bueno vamos, para allá otra vez le estamos poniendo como que dice gasolina y le estamos poniendo mucha emoción a esto porque le estamos poniendo mucha velocidad. ¿Sabes? Todo editado pues es así, lo en vivo pues cuesta, entonces pues, bueno ahí va, ya va casi a la mitad, que bueno que así fuera en lo real, porque en lo real cuesta, cuesta, cuesta un montón esto, pero ahí va. Sí, 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 sí amigos, si tú es primera vez que ves esto, pues bienvenido y si ya pues sigues mi canal, pues gracias y gracias por apoyarme o por estar suscrito y pues estaré haciendo videos. Dejenme sugerencias de que videos quieren que haga o si voy haciendo que me hace falta o que no me hace falta o que me recomiendan, no sé, todo bienvenido aquí al canal. Pues aquí, vamos a dejar, a depositar ese también allá otra vez y pues todo está genial, este farming me encanta tener, he jugado el 15, hasta ahí nada más, pero este es el 19, no sé si ya salió el 20, espero que ya haya salido y pronto tenerlo, pero ahí estamos con todo. Y vamos de nuevo de regreso para allá. Como ven ya casi, casi, casi se termina, ya vamos, queda más de la mitad, bueno al terminar esta, lleva más de la mitad. Ya va más de la mitad, entonces, muy emocionado porque esto ya se va a terminar. Ahorita estoy jugando el offline porque no he encontrado todavía gente que juegue, no sé, no se conectan, yo siempre me meto ahí al online y no se conectan, entonces a veces yo solo me tengo que estar haciendo el trabajo y es muy complicado, muy complicado. Si tú, pues, ves este video y te gustaría, pues, o tienes este juego en la PC o no sé, porque creo que para que juegues conmigo tienes que tenerlo en la PC también, o en una computadora, como se le llame. Entonces, pero si alguien tiene el chance, déjeme un comentario allí y, pues, será bienvenido a jugar conmigo, que me ayude aquí. Pago muy bien, por supuesto. Pago muy bien. Aquí ya se estaba oscureciendo, les agregué un poquito más de velocidad también al tiempo, porque para que esto parezca más un poco real, que estaba ya dos anocheciendo, o ya amaneciendo, voy a ver las 21 horas, ya es noche. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Como ven, ya amaneció desde las 7 de la mañana, ahí estábamos, todo bien, chévere. Ya casi terminamos con esta cosecha. También estoy haciendo videos en Twitch, como Piano911. Repito, estoy haciendo videos en Twitch a nombre de Piano911 Piano911 Ya no lo escribí aquí porque ya, bueno Ya terminé el editado, la voz la voy montando después, no voy en vivo ahorita, pero Piano911, porque dice el instrumento piano y después 911 Entonces ahí está, facilito Ya casi, casi, casi terminamos Casi, casi vamos Pues he comprado también casi todos los terrenos No los he querido comprar todos porque queda demasiado Pero, pero Tengo casi todo ahí He comprado casi todas las máquinas también Bueno, yo creo que... Levanta una vuelta, bueno, aquí vaya Aquí vamos ya, es lo bonito de la editación Aquí pues me bajé porque tenía que mover el truck, estaba haciendo estorbo Haciendo mucho estorbo ese truck Entonces lo tuvimos que venir para atrás Como pueden ver, no soy tan experto de reversa Pero, o sea, se hace el intento Se hace el intento Ahí va, ahí va, muy buena, muy buena, muy buena Pues sí, pues sí, como dije, si eres nuevo en el canal Pues, te invito a que te suscribas, le des like Y comentes y lo compartas Y active la campanita por supuesto Y si ya eres suscriptor, pues gracias, mil gracias, mil gracias Y un día quisiera pagarles el favor Y bueno Pues aquí ya estamos casi terminando el video De este día Deben sus sugerencias, sus comentarios Y qué quieren que haga Porque también tengo unos árboles que tengo que cortar Y pues ya están creciendo Y tengo muchos, son creo 300 árboles Entonces, muchos árboles También un día voy a hacer un video de eso O voy a hacer un en vivo en el YouTube o en Twitch Cerca de cómo voy a cortar unos cuantos árboles Que aquí ya estamos ya, pues guardé el truck Voy a traer la máquina también La cosechadora Aunque creo que no cabe ahí Creo que no, de ninguna de estas va a caber Pero la vamos a dejar por aquí en orilla Porque es muy ancha Las cuchillas son muy anchas Entonces no cabría Pero bueno, gracias por haber visto el video Y mil gracias, mil gracias Y nos vemos pronto en otro video Gracias, chao